Si huyes el viento susurrar, mejor comienzas a rezar Los zombies están por llegar, esta noche de terror Te harán correr sin descansar, la noche de terror Con pavotear a gritar solo hay miedo alrededor Si escuchas a tu corazón gritar de desesperación Estás perdiendo la razón Esta noche de terror te hará correr sin descansar La noche de terror con pavotear a gritar solo hay miedo alrededor En el bosque escucharás un ruido aterrador Que a tu cuerpo afligirá miedo desconsolador La noche de terror te hará correr sin descansar La noche de terror con pavotear a gritar solo hay miedo alrededor La noche de terror te hará correr sin descansar La noche de terror te hará correr sin descansar La noche de terror con pavotear a gritar solo hay miedo alrededor Con pavotear a gritar solo hay miedo alrededor Esta noche de terror te hará correr sin descansar La noche del terror Con favor te hará gritar Solo hay miedo alrededor